La ex integrante del grupo RBD y actriz Dulce María participa en la muestra de cine Guadalajara en Los Ángeles, donde presenta Alguien ha visto a Lupita, en la que comparte créditos con Carmen Salinas. Muy contenta de estar por acá, bueno ya es de... me parece, no me acuerdo qué proyecciones, ya se ha proyectado varias veces la película por aquí en festivales y pues un gran honor que en el festival de Guadalajara que hubo tantas películas pues súper buenas, hayan elegido a Alguien ha visto a Lupita para presentarla de nuevo acá en Los Ángeles y también contenta porque ya se estrena el 26 de octubre, se estrena en México, en salas, por fin la película. ¿Qué esperas del público de aquí de Los Ángeles? Pues bueno, las veces que se ha presentado acá, la verdad es que la han... bueno por lo que nos han dicho y todo, la han pasado muy bien, en la sala se ríen mucho con la película y realmente pues ese es el objetivo de la película. Ahora una película que no aborda una temática fácil. Sí, yo creo que es una película que toca temas pues digo difíciles y delicados, pero a la vez tiene un humor muy fresco que la hace como que precisamente aunque toque temas fuertes, no sea pesada, ¿no? Como que al final toque esos temas pero con cierto... no es así sarcasmo pero sí es como un poco... un humor un poquito raro que a mí todavía me sigue haciendo reír cada vez que la veo. Entonces eso hace que la película se aligere. Muy bien y como decías se va a estrenar ya próximamente en México, ¿qué esperas de la...? Ahora sí que ya va a estar en muchas salas en México. Pues mira, yo lo que espero a pesar de que no es una película ni la temática ni nada, no es una película como tan comercial, todo lo que ha pasado con la película ha sido una gran sorpresa para todos, se ha ido a varios festivales, ha ganado ya algunos premios y pues ahora ya se presenta en... ¿cómo se llama? en México. Entonces espero que la gente se divierta, que les guste como... como dices ya lleva en circulación, pues ya como casi... bueno un poquito más de un año que se está presentando en festivales y se va a otros países. Entonces ojalá que ahora que llegue a México que es donde debería llegar porque es el origen, ojalá que se diviertan y que les guste mucho. ¡Gracias!